Durante su participación en el foro hacia una nueva era para la transformación e innovación pública, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín urgió a que en el Congreso se forjen los cambios legislativos que se requieren para ser más competitivos en la era digital. Yo creo que cada semana tenemos una actividad relacionada con el mundo digital, la economía digital, la inteligencia artificial, la cobertura de la red, el internet específicamente, la protección de niños, niñas y adolescentes en el uso del internet. El legislador por Yucatán señaló que los gobiernos deben ser los primeros impulsores del uso de tecnologías en favor de todos los mexicanos, así como ser el centro neurálgico de las leyes que los normen. Es la innovación y la transformación enfocada al ambiente gubernamental, a los servicios públicos, a los servicios gubernamentales. Y esta es una tarea inmediata para todos nosotros y quizá la más cercana para que empecemos a tener legislación, cierta legislación positiva en el tema de la inteligencia artificial. Recordó que el Pacto Nacional por la Ciberseguridad es uno de los grandes avances que se están gestando desde el legislativo para garantizar que el ciberespacio sea un lugar seguro para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, evitando que sean víctimas de algún delito dentro del mundo digital. Finalmente, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el foro atiende las necesidades del tiempo que vivimos y en donde los retos son formidables. ¡Suscríbete al canal!